El campesino Hay que apoyar al campesino Ese que madruga y madruga no todos los días come pechuga Ni se le ayuda en el camino Donde trabaja sin horario Sale a sembrar a diario disparado como un cachibrín No anda de festín en festín Pero eso no lo amuina No pide para la gasolina En el surco hora tras hora es su sudor Su frente aliña Su cuesta no es de mora y mucho menos es de piña Esto es lo que te sabe el patrón Que gana para el día a día Su alforja está vacía y las cosas del pantalón No son los de corbata los que van a sacar adelante el país Son esos que huelan pata Lo más importante es que siembran maíz Bomba, dijo un campesino en el mercado de Alajuela Más vale un colón sudado que un dólar lavado Costa Rica, pura vida